Buenas linduras y pues miren el día de ahora gente, ustedes saben verdad que les mostré, les he mostrado mucho, 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 mucho El día de ahora gente nos vamos en busca de los mangos, así que pues que bonito, me encanta esto, es que a mi me encanta todo esto gente, no sé Es mi pasión la verdad, ya ustedes saben verdad que está bien fresco, ustedes saben que pues acá no se siente nada del calor, la brisa pura y todo eso El día de ahora gente nos vamos en busca de los mangos, así que vamos a ver que encontramos, supuestamente pues en el terreno que tengo perdido hay mango y hay jocote, pero como el señor ahí me los cuida, entonces por ahí me pasó diciendo el maestrito verdad Ya hay jocote y hay mango me dijo, ah vaya voy le dije yo, así que pues vamos a ver si no nos matamos aquí y dejamos los dientes prendidos Agárrese bien, agárrese bien, con todos los poderes Ajá, así que lo he sido, he sido, en su otra vida fue este, ajá en otra vida fue el saludo Ponele por si te vamos a tomar de agua, así No, 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 más adelante Es que el profesional sabe subir así, ajá, sabe que así, 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 así Miren, aquí me imagino que aquí no hace agua gente, o sea cuando viene, cuando es el invierno va Me imagino que sí, cuando es el invierno Sí, todo acá, es que son quebradas, que no sé de dónde viene el agua pero cuando ya llueve todo esto Ajá Siempre corre y hacia allá arriba está otra fuente, bueno, vertiente Otra vertiente, ¿verdad? Ajá, sí, 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 sí Sí, vamos Entonces, miren, aquí se abunan los torogos, gente Ah, sí Ajá, es que por acá hay nidos de torogos Ajá, y abundan bastante, problemas que no se pueden agarrar Y nos meten presos Sí, porque nos meten presos Y miren, Marisol, ahí anda un torogos también Ah, pues sí, yo ya veo, pues la he chavado, déjame Ay, Dios, allá están palos y mangos, miren Y con su corbito Y con su corbito Sin miedo al éxito, mujer preparada, vale por más Sin miedo al éxito, gente Qué bonito, la verdad Miren, gente, lo bonito es Lo bonito es, oigan Ah, son unos pericos Y, cuando está en el invierno, cuando todo esto ya está verde Hay guaras Y eso que usted ve ahí ¿Se puede comer? ¿Urracas? Sí Ah, las hurracas Las hurracas y guaras, algo así les llaman Guaras Ah, eso que ve ahí, eso también se puede comer ¿Caben algo? Qué bonito es andar este Turisteando ¿Y? Vagando, caminando Ahí hay nopalitos ¿Unos que es nopales? Sí, de los que se comen, pues Los ponen a asar y Ajá Los nopales esos Sí, los asan ¿En serio? Ajá Wow No, son bromas, gente No, lo bueno No se ha fijado que en México Ah, en México A ver, gente, toda la gente de México De mi pueblo de México Miren Enfoque ahí Si ustedes conocen Bueno, quizás ya lo tienen de conocer Por otro No, pues nopal Todo eso se come Ahí anda Fernanda, ve Dice allá que no salen los videos Dicen todos los videos Ahí en todos los videos, gente Por Dios Este Ay no, gente De verdad Ustedes no han hecho más de vista Me imagino en los comentarios No Alejandro Alejandro Pero Famoso, verdad Por cierto Él es mi querido esposo Dejad No, son bromas Sí, de verdad Ah, son bromas No, no Dejad Dije bromas No hombre Es mi querido esposo La camarera Por la que no se mete Surumita Pues no se encuentra en esos momentos Ella anda en la calle Anda de paseo No nos quiso llevar Ajá No nos quiso llevar Ella anda por México Vayan a buscarla en México Allá anda, verdad Y pues Fernanda Por acá a mí Así que este Allá anda Fernanda Y Pues la verdad, gente Pues ellos No les gustó salir mucho en cámara Verdad Es mi primera vez Y me da pena Tiene pena Ajá Pero fíjense que cuando Se acuerdan cuando yo salía En el otro canal Todo así Pero ya en mis tiempos En el 2015 Quizás por ahí así 2014 Ay Es que como acuérdense Que pues uno Por primera vez Se siente así como Apeinado Se siente así como Así como Así como medio Así va Con pollito comprado O achicopalado O achicopalado Pero ya después Se desataba Así que pues este Como les decía, gente A ustedes A ustedes si les gusta Bueno, a mí me encanta Este Eh Turiciar Me encanta Caminar Hace 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 unos años Ahí donde vamos a ir ahorita Donde están esos Esos mangos Ajá Había ¿Es iguana? No No, sí Supuestamente se asustan Va Pero de noche Pues no sé Nunca me han asustado Una Y dos Que tampoco hemos venido De noche Ahí supuestamente Es un bocote Es de Iguana O iguana Que le llaman Esos bocotes son Ay Como sea Pero los bocotes no se comen Si se pueden comer No se comen Si se comen Pero no se los comen Porque Son como de iguana O garrobo Que le llaman Ajá Hay una casa abandonada Ve Ah Y aquella Es una casa A lo lejos Tal vez se ve Ahí Ahí supuestamente Está negada Uy La abandonaron En serio Supuestamente La familia que vivía ahí Pues Pues no sé Desapareció Según lo que cuentan ¿En serio? Ajá Se supone que A raíz de eso Pues se te gusta Y anda merodeando Por acá Y ahí sea casi Ah no Allí si vive gente Solo aquella Donde está allá Que no tiene ni techo Y así Así que se cae Y Pero es que la gente Que supuestamente vivía ahí Ahí Era adinerada Tenía ambas Y Tenían bastante dinero Supuestamente 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 Wow Vamos a ver Que bonito Metámonos acá O nos metemos más adelante ¿A dónde se puede meter? Allá Y acá están estos palos de mango Miren Ya estamos acá Pero aquí ya me dan un poquito de mango Allá adelante están unos Y si no vamos a estos Que están aquí cerca Aquí Enfrente Mira aquí el jopote va Sí Vamos a cortar Vamos a ver Acá ya cortaron el maízillo Vean Lo lloron Lo lloron Lo lloron Lo lloron Y es una dañón Para cocayaba Sí Para que sí Para hacer fresco ¿Saben algo? Lo que sí les quiero decir Porque ya rato Si a ustedes lo dicen Lo estoy diciendo A mí me gusta Caminar Es bueno caminar Porque así hace como que Jardio Todo eso va Para su cuerpo Así que pues Saludos para todas esas personas Que nos ven Marco Gracias por estar pendientes Trisoco Miguel Amayo Ay Sergio Pinto Y Edith Estaban viendo unos En los videos En los comentarios Sergio nos vino a visitar Este año Si no me equivoco Como en Ay No recuerdo muy bien No En En enero Vino Sergio Sí en enero Vino Sergio A visitarlo Saludos Sergio Saludos Eh Para su esposa Edith Don Pedro Marroquín Ay El que yo ya siento ya Miren Ya hay maduras Miren ve Y de que son esos ¿Se supone que a tu perro? Bueno, tronador Tronador Sí Tronador No El que se parece al tronador Ah Es este Pitarrillo Pitarrillo No 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 es pitarrillo Ah no No es Yo creo que son de azucarón Y estos pues son de guayaba Wow Miren Que es lo que nos hemos encontrado No Son ácidos Se está preparando Pero yo necesito bajar esto No nos regañarán No nos regañarán No No nos regañarán No No Ah Esas son las guayabas El palo Porque no hay guayabas Tan bueno Aquí va a servir la sal Miren Y miren que cargado y bien chiquito va Y todos estos jocotes se pierden No No Nadie lo viene a cortar Miren los que tenemos en la casa Vamos a llevarte aquí para conservar Miren que barbaridad Miren este año dio más que el año pasado Verdad Si El año pasado casi no dieron Y no hubo Y hoy salió más Porque en este tiempo ya tenía que ver jocote ya Va a querer amor Va a querer amor Dólares vendo Mando para USA Encargados Jajaja Y Y Las guayabas Pero estas están bien pequeñas Apenas están Apenas están Miren 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 Que rico Que rico Que rico Yo me voy cortando mi cincita para comerme Miren Va a llevar Va a llevar Barato 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 Bueno Bonito y barato Bueno Bonito y barato Miren 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 Puro Puro mico Les vamos a dar a 3 dólares el ciento Se va a caer A 3 dólares niño Miren 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 Aquí en la cabaja Veo Veo Se que? Se encuentra Es un Dornudo No se va a caer A peo Miren Allá Arriba Como esta gente Agarre El teléfono Mira Puedeses meter la sal Por favor wow que bonito gente vengan a subirse subense ah nosotros pues si miren vamos a cortar para conservar porque vamos a llevarte un solo aquí ya que se están desperdiciando este así que gente nos vemos en el en otro video nos vemos en el otro video cuando estemos cortando los ocotes